Estamos viviendo, y no solo Jorge e Ina, que yo los conozco, hay muchísimos esfuerzos, los taxistas se han ido para allá, hay mucha gente que se está yendo espontáneamente a las fronteras, incluso Mensajeros de la Paz y la Fundación Remar se han metido dentro de Ucrania, están como a 80 kilómetros, se han montado ahí un campamento para facilitar ese paso de Ucrania a Rumanía o Polonia. Pero bueno, aparte de eso, que me parece todo muy loable, lo que es terrible es la situación europea, tener a 3.000 pocos kilómetros una guerra, es que yo no lo llamaría guerra, porque es una invasión, es un matonismo tan espeluznante, tenerlo ahí y estar todos de brazos cruzados diciendo, bueno, vamos a traernos a los refugiados, que está fenomenal, yo no pongo en duda eso, pero no se puede hacer algo más. No, de verdad, verdaderamente la segunda potencia mundial en comercio, en economía probablemente desmilitarizada, pero bueno, parcheada, es una potencia muy superior, quitando nacional nuclear a Rusia, no puede hacer algo más que ver cómo destruyen un país completamente, que es la estrategia de Putin. Putin lo que quiere es una Ucrania laminada completamente para que sea, bueno, pues poner ahí un gobierno títere, pero sobre todo destruir Rumanía, Rumanía, digo, perdón, Ucrania va a desaparecer completamente del concierto internacional, va a estar con un rublo que cada vez vale menos, nadie va a poder invertir ahí, no se va a generar clase media, no se va a modernizar el país, que no iba por mal camino, o Kiev por lo menos en una ciudad absolutamente del primer mundo, de verdad que no podemos hacer algo más. Está en la crisis que hay en Europa, que Europa no puede hacer algo más. No. ¿27 países no pueden hacer algo más? No.